¡No hay la unidad! ¡No hay la unidad! ¡No hay la unidad! ¡No hay la unidad! Severino, para el programa de primera de Oliver Peña, para que nos hable sobre esta marcha, es el palacio que ustedes están llevando hoy de diversos sectores agropecuarios. ¿De qué se trata? Mira, es una marcha, llevarle los puntos reivindicativos al presidente de la República. Nuestro punto reivindicativo se le está llevando al presidente, que son pensiones dignas, pensiones dignas, categorización, tiempo de servicio, nivel académico y desempeño, condiciones de trabajo y otro punto importante que estamos departando los profesionales agropecuarios. Nosotros vamos al palacio nacional a este... Vemos que usted tiene problemas de salud, ¿de dónde usted viene? ¿De Cotui? ¿Qué usted tiene? Que me mantenga trabajando, tú me quieres mencionar. ¿Qué problemas de salud usted tiene? Yo me he dado tres ASV. ¿Y usted? ¿Qué problemas de salud tiene? 82 años de edad, 46 en el servicio. ¿De dónde vino a marchar? En San Francisco, Madrid. ¿Qué pedo de respuesta de Danilo? ¿De dónde es mi amigo, Manilo? Sí, sí, una... Que vayan de allá buscando el palacio. Un protocolo de seguridad. Vaya al palacio. Usted, 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 usted está otruyendo una vía. Usted, usted está otruyendo una vía principal. ¿Qué pedo de respuesta de ahí está donde se puede? No, mira, que yo le voy a dar. Vamos, vamos, vamos. Ahora aquí sí me lo llevo. Vamos a ver. Y lleválo hasta allá mismo, hasta el parquecito, donde estaban los dos días. Allá. ¿Fueron? Allá. Porque no queremos enfrentamientos. Claro. No queremos nada. El objetivo es el objetivo de marchar. Mientras más haya la ruta, más marchamos y más nos hacemos el tiempo. No, no, y vamos a llegar al simplificado. No, compañero, no tomemos decisión. Compañero, no tomemos decisión. Yo le pido a los dirigentes. Compañero, a los dirigentes, que ningún dirigente tome decisión. Que nosotros hacemos una parte inconsequible. Compañero, usted, dígame su pedimento. Ya no queda más corta, porque ya vamos a coger ahí, subir acá a la Francia, que llegamos a la Delgado, por México, que ustedes van ahí. Ahí se manifiestan a su asuntura, va a venir la presa, y van a hacer el mismo impacto que se lo hicieran. Claro, claro. Permítanos, 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 vamos, compañero, que vamos a coordinar. Está bien, está bien. Vaya, vaya. Combinante, vaya, es llenando la comisión. No, ya está hecho nada. Ah, ok, pero permítanos, compañero, vamos a coordinar. Le pidieron el plazo, pero eso fue. Vamos, sí. Vamos.